También lo, lo, en todo momento yo estuve ahí cuando ella tenía que trabajar. A ver Omar, le vas bajando a tu agresividad unas diez rayas porque aquí no te lo voy a permitir. Yo no soy tu mamá y no te voy a permitir. Mi mamá siempre la pasa haciéndosela amar. Una, dos, eso que dijiste fue algo muy feo, muy cruel, demasiado duro. Se la pasa llorándole a un muerto y si esa persona fallecida hubiera sido tú. Tal parece que hubiera sido mejor para ella. ¿Hubiera sido mejor para ti? Ella no me hubiera llorado. Porque para allá vas si sigues en esos pasos en los que tú hagas. Si lo que quieres, querido Omar, es llamar la atención, estás haciéndolo de la manera equivocada porque el único que se está agrediendo y el único que se está haciendo daño y el único que se va a perjudicar eres tú.